Hola mis chicos, en el videito de hoy es un tag que me nominó una hermosa que se llama la Patty Owen la cual las quiero invitar a pasar a ver su canal, es una persona que te transmite mucha vibra que es una persona que te llama a ver sus videos, así es que si estás interesado en la partecita de abajo te voy a dejar su link, también si tienes canal y gustas puedes agregarla, es una suscriptora muy muy activa hermosa, te mando un beso y mil gracias por nominarme a hacer este tag y discúlpame porque apenas lo estoy haciendo, pero es que como tú sabes estuve un poquito malita y apenas me estoy integrando a hacer videos, así es que aquí vamos a comenzar la primera pregunta, y disculpen que esté viendo un poquito para abajo, pero es porque en la parte de abajo tengo una libreta, aquí está, donde escribí todas las preguntas para que no se me olvidara antes de comenzar quiero mencionarles que el tag se llama como me gustan los pollos pero como yo los, como a mi amor le digo oso, yo creo que yo le voy a cambiar un poquito y voy a personalizar este tag un poquito y yo voy a poner como me gustan los osos las preguntas son las siguientes y se las voy a ir leyendo pregunta número 1, ¿altos o iguales que tú? mi amor es una persona que es un poquito más alto que yo, así es que me gustan más altos que yo pregunta número 2, ¿peludos o depilados? pues ustedes juzguen, a mi amor le digo oso, ustedes juzguen y ahí está la respuesta de esa pregunta pregunta número 3, ¿delgados o robustos? dicen que el amor engorda, mis chicos, así es que creo que he subido un poquito de peso tenemos que amarnos así como somos pregunta número 4, ¿activos o flojos? yo soy una persona que me gusta hacer muchas cosas en la casa pero también me gusta tener un tiempo para descansar así es que yo creo que me gustan los pollos en término medio pregunta número 5, ¿diversidad? ¿divertidos o cultos? a mi en lo personal me gusta leer mucho, así es que me gusta que me sigan la plática no que sepan en su totalidad todo lo que a mi me gusta hablar pero sí que más o menos tengan una idea pero también me gustan las personas divertidas aquellas que les gusta salir a bailar, les gusta salir de fiesta claro y obvio que conmigo pregunta número 6, ¿fiesteros o caseros? aquí ya les había más o menos respondido en la pregunta anterior pero mi amor es muy casero a mi me gusta salir bastante así es que tenemos que llegar exactamente a un término medio y así le hemos hecho, así es como hemos perdurado ya casi 6 años pregunta número 7, ¿controladores o comprensivos? yo en lo personal soy una persona que me siento una persona libre y que yo tomo mis decisiones a mi nadie me roba ese derecho de decidir por mi así es que yo siento que a mi me gustan las personas que son más comprensivas y que me dan la libertad de ser y pues yo creo que me quedo con comprensivos pregunta número 8, ¿melena larga o calvos? como les decía, yo a mi amor le digo oso y es una persona con abundante cabello así es que yo creo que melena larga pregunta número 9 ¿tatuajes, tatuados o con camiseta? pues mi amor no tiene ningún tatuaje pero si se haría uno, claro que me encantaría y sobre todo me encantaría si se lo pone en una zona donde sea muy sexy así es que yo creo que tatuados y con camiseta pregunta número 10 y última ¿románticos o antipáticos? yo no soy una persona muy romántica pero si me encantan los detalles así es que yo creo que me quedo con los románticos aunque tampoco sin exagerar porque no me gusta mucho la miel que digamos así es que yo creo que me quedo exactamente como en el término medio y bueno mis chicos yo creo que aquí llega el final de este tag y también quiero nominar a 5 de mis hermosas las cuales también les voy a estar aquí dejando en la parte de abajo su link para que también pasen y chequen sus videos y voy a nominar a 5 de ellas para que hagan este tag la primera hermosa que voy a nominar es del canal Makeup y Más también voy a nominar a otra hermosa que es del canal Ideas en Maquillaje Ideas en Maquillaje mi tercera hermosa nominada es Ruth Tapia del canal Ruth Tapia hermosa estás nominada mi cuarta nominada es del canal Glamour Princess hermosa también te nomino y mi quinta nominación y última del canal Carlota Carla hermosa también te nomino y bueno mis chicos sin más les mando mil besos donde quiera que estén y si les gustó este videito déjenmelo saber aquí en la cajita de información y también si les gustaría nominarme en otro tag o ustedes me quieren retar a un tag con mucho gusto mis chicos déjenmelo en la caja de información e iremos planeando el video bueno mis chicos nos vemos hasta el próximo video bye 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 bye